¿Quién existe o algo que deciden los maestros yodos? Entra un maestro y se presenta, mi nombre es Largo, no importa, le dice Robertito, tenemos tiempo. No sé quién es peor, si Maduro o Yodo. Bueno, tenemos un enlace para ir cerrando ya con Yatora, también Ale López, contanos un poquito en qué lugar de la casa se encuentra. Bueno, estamos en el mural de los recuerdos, este es el lugar más emotivo que tiene Yatora en su casa, hay muchas cosas acá para ver, chicos, no, tenemos mucho tiempo, Yatora, ¿qué no querés destacar de todo el recuerdo que tenés acá de Pipino? Bueno, dos cosas, primero acá, este, cuando tenía 18, 17, 18 años, con Francescoli, pero el que más me gusta, aunque pierda y aunque gane, siempre Olimpia es campeón. ¡Ey! Mañana juega Olimpia, ¿eh? ¡Tora! ¡Tora! ¡Sí! ¡Eh! ¡Olimpia! Acá estamos viendo también cuando formaba parte del plantel de River, todavía joven, muy joven. ¡Muy joven, muy joven! ¡Muy joven, muy joven! ¡Muy joven! ¡Muchillo! 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 Es cierto que usted llegó hasta el estadio River Play, fue directamente y se quedó ahí cerca de 9 a 12 horas esperando al presidente de aquel entonces para pedirle que le contrate, exigirle que le contrate a su hijo. A ver, ¿escuchaste la pregunta, Yatora? ¡No, no, escuché! Bueno, a ver. Estaba pasando otra cosa, otra lesión acá, bueno. ¡Muchillo, dale, López! Bueno, a ver, atendí. Sí, es cierto que fue un trasto una vez a la cancha de River y le exigiste al presidente que él le contrate a Pipino. Sí, vine allá de Los Olivos y me mandó hasta la cancha, con un autazo de lujo me fui hasta allí y le hablé al presidente y no estaba, estaba en Punta del Este. Bueno, él le llamó y vino, le dije, señor, cantándolo le recibí, porque he visto la bruma, pues, primero le canté Recuerdos de Bacaray y el otro le canté, como novia que se pierde allá en la bruma, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Así le canté porque la bruma que cae. Le chizó entonces ahí al presidente. Me gustó muchísimo. Tu música, tu forma de cantar fue lo que hizo él. Mi inspiración, por lo que es lindo, es Buenos Aires y la bruma, crecido. ¿Cómo le llamó? Ah, bueno, yo, paraguaya, me presento ante usted respetuosamente, expongo lo siguiente, quiero que me compre mi hijo. Ah, así es cierto. Tenemos más preguntas, la nineta delante. Algo, 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 ¿qué tal, Alejandro, Rafael? Voy a mostrar, esperen, 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 esperen. Que me tengan paciencia porque, coñatora, no hay negociación. ¿Vos querés mostrar esta mesa, añatora? Quiero mostrar. Quiero que sean ustedes mis clientes. ¿Qué pasa? Y comprame la mesa que tengo muchísimo hecha en mi casa por nosotros. La silbarra después. ¿La mesa para la canja? Estoy a la venta. ¿Cuánto cuesta, añatora? Clasificados a partir de... Queremos canje. ¿Cuánto cuesta la mesa, añatora? 150 mil. Pero tiene 2 metros 40. Y encima puede amanecer en el rocío, puede estar... Preguntale si hace canje, dale. Y ya está para... Muy buena vendedora, añatora. Aquí está más duro. ¿Cuántas cosas uno puede hacer sobre una mesa tan dura como esta, chico? Quiero mandarle un saludo a usted, añatora. Dejo la imaginación. Quiero asilo político en su casa, es más. Preguntarle cuál es la telenovela venezolana que a usted más le ha gustado. Muestro para rendirle... ¿Quién le canta más duro? ¿Quién le canta más duro? ¿Quién le canta más duro? ¿Por qué canta? ¡Cábales, chau, chau! ¡Es así! Me lo ha respondido estos pajaritos por eso, por eso ha cantado. Como a mí me cantan los pájaros. ¡Buenos días! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!